Bueno, quiero mandar un saludo a toda mi gente de Madrid, Timbera, nos encontramos nuevamente por las calles de Madrid y hemos salido a repartir mi alegría, mi gente, estamos ahorita de semana y vamos a ver si una señorita del público se anima a liberarse, ok? Vamos, quiero estar conmigo, mira cómo viene y va, si es un cañón de sembraná Por eso allá Dice, vaya caminando por la ruta Escucha, desde los tiempos nos vamos Veamos cruzando mi lira Cantando mi música bella Para todo el que la fila Yo soy Yo soy yo de allí Yo soy yo de allí Yo soy yo de allí Yo soy yo de ahí Yo soy yo de allí Yo soy yo el que vayan Conmigo ni conmigo Pa' que sepa quién soy yo ¡Bienvenido sea mi corazón! ¡Bienvenido sea mi centro! ¡Porque yo soy tu amigo! ¡Bienvenido sea tu amigo!